Operativo en Residencial Lagos de Blasina en Carolina en relación con la muerte de agente. Al menos una persona fue arrestada en horas de la tarde del sábado en el Residencial Lagos de Blasina en Carolina, uno de los seis residenciales públicos en los que la policía de Puerto Rico incursionó en la tarde del sábado. Como parte de una estrategia para presionar la estructura criminal que opera en el Residencial Sabana Abajo en Carolina, con el fin de esclarecer la muerte del policía Eliezer Ramos Vélez, registrado el viernes santo en horas de la madrugada en Carolina. El comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, llegó hasta el complejo de vivienda pública, donde ofreció expresiones a los medios. Estamos en operativo. Estamos simultáneamente en los residenciales El Faro, El Coral, La Esmeralda, Los Mirtos, Lagos de Blasina, residenciales que están vinculados directamente a la organización criminal del Residencial Sabana Abajo. Vamos a mantener constantemente las intervenciones de estos lugares. Acaban de arrestar una persona con sustancias controladas aquí en el Residencial Lagos de Blasina. También en El Coral me indican que se ocupó bastante droga. Y esto es como parte del trabajo que estamos realizando en Sabana Abajo, relacionado a la muerte de mi policía, manifestó el comisionado, quien añadió que van a aumentar las intervenciones en estos residenciales, en los que ya se han destacado cerca de 400 agentes. Vamos a continuar estas intervenciones todo el tiempo que sea necesario en estos seis residenciales que son parte de la organización criminal en Sabana Abajo. Así que la policía va a estar presente en ellos, añadió López Figueroa, quien apostó al impacto que la presencia policíaca puede tener en la salud económica de la red criminal que controla los puntos de droga en esos lugares. La presencia de la uniformada lo afecta totalmente. La economía de los puntos de venta de sustancias controladas previamente identificados lo afecta totalmente. Ellos lo saben, ellos lo saben. Así que esperamos que prontamente podamos tener bajo la custodia de la policía a esta persona que está vinculada a este crimen, aseveró. Nuevamente, el comisionado hizo una exhortación al público a cooperar con la pesquisa, aunque no dio detalles sobre el flujo de confidencias relativas a este caso. También reveló que, aunque han interrogado personas de interés en relación al caso, aún no se han producido arrestos por la muerte del agente Eliezer Ramos Vélez. Necesitamos que estos individuos que le dieron muerte a mi policía tengan su día en corte. Estamos haciendo todo lo posible recopilando evidencia, corroborando toda la información que le llega a la policía hasta tanto y en cuanto podamos tener la evidencia suficiente, vamos a estar en esos residenciales, dijo López Figueroa. El comisionado detalló que además de la droga ocupada, desde que comenzó la pesquisa en el día de ayer, se han incautado 15 rifles. En estos días vamos a continuar en ese esfuerzo, pero en tanto y en cuanto no esclarezcamos el caso de Eliezer Ramos Vélez, no vamos a detenernos, apuntó. Referente al crimen de la gente, estamos entrevistando personas de interés para que arrojen luz sobre lo que realmente sucedió allí. Hasta tanto y en cuanto no tengamos un vínculo directo con el crimen, no vamos a cesar nuestro interés de intervenir en estas comunidades, porque la organización más grande que hay en Puerto Rico, y compuesta por hombres y mujeres dispuestos a dar su vida para proteger a otros, es la policía de Puerto Rico, añadió el jefe de la uniformada, quien no descartó que los individuos que mataron a Ramos Vélez estén ocultos en alguno de esos residenciales públicos. Puede ser, cabe la posibilidad, afirmó al contestar esa pregunta en específico. De otra parte, el comisionado aseguró que le interesan todas las muertes que ocurren en el país, pero mataron a un policía de Puerto Rico. A mí me interesan todos los crímenes ocurridos en Puerto Rico. Independientemente este en el camino del narcotráfico, es un ser humano, y le damos el mismo interés y la misma atención. Pero en este caso son aquellos que mantienen la ley y el orden. Y no voy a permitir ni que agredan a un policía, y mucho menos que me lo maten. Lamentablemente mataron a este en esta ocasión, a Eliezer. Pero el que lo hizo, va a pagar por ello. López Figueroa comparó además los esfuerzos que se hacen a diario para esclarecer todas las muertes, pero sostuvo que la piedra de tropiezo constante que enfrenta la uniformada es la falta de testigos. Lo que sucede es que cada vez que ocurre un crimen en Puerto Rico por el narcotráfico, se obtiene muy poca información. Nosotros sostenemos un caso en los tribunales con testigos, si no tenemos testigos, no podemos sostenerlo. Y muchas veces estas personas se cohiben porque en cada comunidad, son pocos los que están haciendo daño. Los muchos prácticamente se han vuelto presos de estos individuos, entonces temen declarar. Yo no puedo llevar un caso a un tribunal meramente porque me dijeron necesito gente valiente, que se enfrente y pueda estar en el proceso para poder sostener un caso. Añadió que, en sus 36 años como policía, nunca han matado un testigo de una muerte, a menos que haya estado envuelto en el mismo. Ramos Vélez fue ultimado, luego de haber rendido servicio como policía a las 4 de la mañana del viernes. Este transitaba por la avenida Román Valdoriotti de Castro cuando se percató de que unos motociclistas iban disparando al aire. De inmediato, comenzó la persecución y notificó al centro de mando de la uniformada sobre los hechos. Fue ultimado a tiros en su vehículo privado por los maleantes en el residencial Sabana Abajo. Rescata mañista arrastrado por corrientes en playa de Río Grande. Una persona fue rescatada a salvo de las corrientes marinas que se registran este sábado en la playa Las Picúas, en Río Grande, informó al Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, MEAD. Se detalló que se necesitó personal de manejo de emergencias de Río Grande, agentes del Negociado de Fura de la Policía y personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, DRNA, para realizar el rescate. De inmediato, no se dio detalles de la víctima. Solo se reportó que se encuentra estable. Las condiciones marítimas no están aptas para bañistas desde inicios de la semana, a causa de una marejada del norte. El Servicio Nacional de Meteorología reportó este sábado que no es hasta lunes en la tarde de disminuiría el riesgo en las playas del norte y este de Puerto Rico. Debido a esta situación, MEAD llamó a no entrar a nadar. No queremos que más nadie pierda la vida en nuestras playas. Esta semana no están aptas para bañistas. No te arriesgues, se indicó en una publicación en la décima. Por otro lado, MEAD informó que continúa con la búsqueda del militar que fue arrastrado por las corrientes marinas el pasado miércoles, cuando disfrutaba en las aguas de la playa La Pared, en Luquillo. En este cuarto día de búsqueda, personal de la agencia, la Guardia Costera y voluntarios rastrean la zona para intentar dar con el paradero de Samuel Macho Ibanjiru, de 26 años, residente en Boston, Massachusetts, y quien es militar activo del Ejército de los Estados Unidos. Se informó que la búsqueda se realiza con buzos, lanchas, jet skis y astentablas de surfing.